Música Muy buenas días compañeros, soy Dormales y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Tectonic Randalock Nos encontramos en el río Eid, creo que se llamaba, y tenemos que ir al siguiente gimnasio Encuentra el gimnasio de Pritzka Oeste, encuentra el quinto líder de gimnasio, ubicado en Pritzka Oriental Pritzka Occidental, está al norte del cruce del río Eid Pero vamos, si tengo que ir al gimnasio del oeste, vemos que está ubicado en Pritzka Oriental Y el Pritzka luego me dice Pritzka Occidental, aquí hay algo raro, ¿no? O no lo leo yo mismo, aquí hay algo raro, me suena ahí No lo sé, bueno, ya veremos, a ver, hay un objeto ahí, no puedo llevar, vale, y hay que luchar con esto Ahora que el puente se fue, puedo nadar en paz, o podría, si no fuera por niños como tú Bueno, venga, vamos a por este A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Duran, vale, se ha llegado a haber hecho un cambio Pero bueno, vamos a intentar atacarle y ya está A ver, metemos martillazo Bien, buen martillazo Metemos otro martillazo, vale, lo cambia Aromastic de maquia Intereso Vale A ver, puño meteorón ¡Uy, aguantó! Maldita sea Maldita sea aguantado Vale, me ha subido el ataque, me viene aquí Guillo lunar Vale, metemos el martillazo Vale, ahí está, genial Vale, 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 uf, un ninjas Eh... No, martillazo Lijera X, lo aguanto bien ¡Toma ya ese martillazo! ¡Ho, ho, ho, ho! Vale, luna llena aparece Marvy sueña despiertos Se amedranta, o sea que no puedo atacar ahora No puedo atacar Eh... Teslavi Es que no puedo atacar Tijera X Pero, como me ha hecho tanto daño Vale, pedrada Ahí está, no sé por qué me ha hecho tanto daño antes el tijera X, tío A ver, golpeo una sola vez Eh... Jeans Es que me va a matar ¿Tapa boni? No, voy a sacar a Marvy Venga, sacamos a Marvy Construcción, bajamos dos grados Mentalidad, qué daño ha hecho Vale, pero le he hecho la frustración Así que yo creo que el puño meteré lo que va a ser hecho daño Me superó bastantes Me lo cargo de un golpe Genial Vale, ahí está Vale... Solo le queda este Marvy sueña despiertos Estoy amedrentando un tono, tío Boni Jeje No he podido atacar Vale, se ha desvanecido Eh... Le puedo meter aquí de vuelta Que lo golpeo un poco y puedo sacarlo Y de vuelta Vale, ahí está Vale, volvemos Y ahora voy a sacar a Marvy Y le bajo velocidad Vale, ahí está Y ahora me he ido a excavar Me he ido a excavar Ay, me he ido a excavar Rendita Rendita puede aguantar a excavar Vale, aguantamos a excavar Perfecto Hacemos un cambio Voy a sacar a Marvy Le vuelvo a bajar velocidad todavía Yo creo que pueda Yo creo que me haga excavar otra vez A ver... No, hace tijera X Aguanto Perfecto Y en principio Soy más rápido Mira Martillazo Ahí está Durán fuera Uf Dios, lo que hay que pinchar en estos combates Por favor Madre mía Perfeccionaste el combate Uy, eres tan molesto como los autos Me voy Vale, genial Caramelos Tres caramelos M Si es que ha sido duro el combate Cuidado Eh, vamos a curarnos Ahí Más Más Estoy acurado Capaz de Tres 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 Vale Ya estamos Bien Eh Por aquí nada Hostia Ni de coña voy a luchar con un Terragion, tío No me fa... Oh, no, 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 no Tiene que haber otro camino Es que no No voy a luchar con un Terragion, tío Es que no Mucha Tres Macho Tiene que haber otro sitio para pasar Que no No, que si ya me lo habéis dicho Los avatares son peligrosos Pero los avatares de legendarios Tienen tres barras de vida O sea, que ese Terragion Tiene que tener tres barras de vida No, yo voy a seguir avanzando A ver, eh ¿Esto qué es? Dinamita Tengo dos Eh Es que no sé qué son Vale, nada De que sí Vamos a romper ¿Y esto qué es? Una ficha planta Vale Ficha fuego Vale, vale, vale Son para los iniciales Y ficha agua Que tengo que coger iniciales de fuegos O sea que Tengo pedidos todavía algunos Vale, vale Vamos a ver por aquí Aquí en el estado Ya Te meto aquí para nada Esto cambia Granja escarcha Si me olvidan algo Para luchar Aquí puedo capturar ¿Por qué? Esperad Vale Hay dragones Uf Hay pokémons interesantes aquí Cuidado Eh No sé los niveles Si no sé Como entra aquí En luchar Primero A ver Eh Pokémon A ver Ponemos a Tesslavi Y el primero con el de abajo A ver qué pasa El río es un Posadero natural Para monos Migrantes Hay potencial Para un tremendo Restaurante aquí Vale Vamos a ver Tiene cuatro Vale Perfecto No Me han engañado Con el pokémon Que sacaban Maldita sea Eh Uf Es tierra Este me hace daño Vale Vamos a cambiar Eh Voy a sacar a Judy Vale Ahí arenas ardientes Lo aguantamos Eh Vale La hoja aguda Le va a hacer mucho daño Pero yo creo que lo va a cambiar Así que voy a sacar desgarro Ahí está Saca que lo cambiaba Vale Metemos Un sal Se lleva desgarro Vale Genial Vale Aquí hay que hacer un cambio Eh Saco a Teslavi Vale Carga tóxica Lo aguanto No me envenena Perfecto Metemos la pedrada Vale Lo cambia Duspar se lleva pedrada Vale Bien Eh Cambiamos Volvemos Volvemos a sacar a Judy Que está completamente recuperado Genial Vale Arenas ardientes Aguantamos Vale Metemos Lo va a volver a cambiar Desgarro No lo ha cambiado Creí que lo iba a cambiar Y no lo ha cambiado Maldita sea Petrificar Lo aguanto Vale No creo que lo cambie Así que esta vez Metemos la hoja aguda Vale Duspar fuera Perfecto Ese Duspar debilitado A ver Uh Kilava Eh Cambio Kilava Sacamos a Marvy A ver Vale 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 La bareda Lo aguantamos bien Lo va a cambiar Segurísimo que lo va a cambiar Martillazo Sabía que lo cambiaba Un Ligigand Disui Vale Se lleva el martillazo Pero es más rápido que yo Así que hay que hacer un cambio Eh Vale Cambiamos Y En saco Vale Naim Florecer Eso no me hace nada Es un ataque especial Cuidado con eso Calcinación Vale Lo cambia ¿Quién va a salir? Ah Esa la cesa Que va a salir Qué mal 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 Eh Más rápido que yo Uh Deslavi Mareda que lo aguantamos Venga Metemos pedrada Vale Lo cambia ¿Quién se lleva la pedrada? El Ligigand Vamos a hacer una cosa Cambiamos Voy a sacar aquí a Bonnie La de cambios que me están haciendo hacer Maldita sea Aquí hay que pinchar una barbaridad Florecer Que lo aguantamos Vale No sé si va a cambiarlo o no Si no lo cambio me lo cargo Os lo digo en serio Porque voy a meter el golpe aéreo Florecer de nuevo Vuelvo a subir el ataque Pero ese golpetazo Es imposible que lo aguante Ahí está Vale Bien Eh Vale El Saracet Yo creo que soy más rápido que él Golpe aéreo No es más rápido que yo Mareda la aguanto Vale Saracet fuera también Perfecto Uff Ah No quiero problemas Vamos a sacar Ah Marvy Ahí está Bajamos velocidad Mareda Lo aguanto bien Y me quemo Maldita sea Vale No puede cambiarlo ya Martillazo Toma ya Martillazo de Marvy Esa es una barbaridad De ataque de Marvy Por Dios Que barbaridad De ataque que tengo Vale Ya está Ya está hecho Tíos He sido cocinado Uff Tres caramelos M Me falta luchar contra el de arriba Tío Pero eso es una barbaridad Hostia No voy a poder curarme entero Uff Deberíamos ir a curarlo Por algún lado Qué nieve Sur Cueva hielo Oeste Lago montañoso Este cruce del río La cueva hielo Entonces aquí es donde estaba el avaluz Por ahí estaba el avaluz Creo Hay objeto Superbugs Dios No quiero luchar con ese Madre mía Aquí hay muchos para luchar A ver Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Con menos Esto me está dando un poco de miedo A ver Hola Ese paz Ibi Compro un montón de nuestros productos Para su comida Mis Pokémon Me ayudan a llevar todas las cosas Hacia el río Incluso Hasta los canales Habría destruido mi espalda Hace años Fuera de otro modo Si no fuera de otro modo Vale Vale No he atrapado ninguno Y te voy a poder atrapar aquí Pokémon Yo quiero cruzar Hacia allá Pero no me dejan Maldita sea Y yo quiero cruzar No quiero luchar contra todos estos Quiero ir hacia el otro lado Pero no nos dejan Vamos a ver ¿Qué hay aquí? A ver ¿Qué quiere este? Hola Me tomaste por sorpresa Estaba haciendo Cosas con miel Medicina Con miel Como cuando una cucharada De medicina Ayuda a bajar el azúcar Eh Del otro modo Me refiero De efecto Con más azúcar Pero no demasiado Porque eso no sería saludable Pero O sea También ayuda con quemaduras Y heridas Así que No deberías comerlo Quizás no debería usar Esa metáfora A ver ¿Qué pasa? Como sea Tengo una tanda de esta cosa A punto de salir Se está Mmm Cocinando ¿Se? Como sea ¿Te gustaría combatir Mientras tanto Me gustaría pensar Que soy bastante buena? Oh Hagamos un combate doble Para hacerlo más emocionante Tu equipo con seis combis ¿Y qué pasa si elijo Su equipo con seis combis? No sé A ver Tu equipo con seis combis ¿Qué? No ¿Por qué alguien haría eso? ¿Quién va por ahí Atrapando seis de un mismo Pokémon para combatir? Los combis Ni siquiera son buenos Para combatir Pero tengo un Vespi Queen Como sea ¿Te gustaría combatir? Mientras tanto Me gustaría pensar Que soy bastante buena O hagamos un combate Doble Para hacerlo más Vale No me dejas Es combi Así que seguro Ja ¿Sabía que dirías eso? Cualquier entrenador En esta región Pide combatir Tarde o temprano A ver Vamos a ver Si no lo hemos liado aquí Cinco Buah Semito y Blazing ¿Cómo puedes tener Estos bichos, tío? Uf Vale, a ver Pedrada para ti Y metemos el golpe aéreo Pardito Vale, golpe aéreo Bien Temblor Austin Tesslaby Tengo Dime que tengo robuste Tengo robuste Tengo robuste Uf Maldita sea Se ha cargado la Blazing Pero me hace un temblor Y me revienta Dos veces solo Timo el golpe Vale, vale, vale Cambiamos Hay que sacar aquí a Marvy Y hay que sacarte también Porque tienes temblor Hay que sacar a Judy A ver, vamos a ver Uf Vale Sigo Volmillo Lo aguantamos Perfecto Temblor Menos mal que me ha quitado Porque si no con temblor Tela Eh Yo creo que el martillazo Lo que hago con él Yo solo volto Entonces si metemos un martillazo Si metemos el tajo umbrillo A este Vale, bien Ahí está Martillazo Y se esmitó Fuera Perfecto Vamos Bien Venga, meto un reflejo A Terende No, esto le hace daño a Judy Pero tela Entonces Eh Metemos el rastrillaje Eh Para Mewstead Le metemos el rastrillaje a Mewstead No Vamos a hacer el rastrillaje a Terende Ahí está Y aquí le cambiamos de Pokémon Y sacamos a Brenda Dita Vale Ahí está El rastrillaje Perfecto Lo recupere bastante Patrón de ataque Es eso de humildad Tío No sé qué es eso de humildad Eh Vale El rastrillaje De nuevo Para aquí Y Tenemos un rayo confuso Una recuperación Recuperación Vale Haterende De fuera Bien Vale Acoperamos algo Uff Cuidado con el patrón de ataque Vale Bien La valla Y tengo restaurar Ahí está Bien Vale Entonces Uff Un goldín No Pues entonces El rastrillaje Es para goldín Ahí está Y Tú no puedes hacer mucho Pero bueno Un pulso idnio Siempre le puede venir bien a mi hostia Vals del pantano Tío Vale Bien Perfecto Recuperamos Patrón de ataque Y suerte un crítico Uff Pulso idnio Vale Goldín ha recuperado Tío Vale Rastrillaje Para goldín Y Metemos el pulso idnio Para mi hostia Para mi hostia Aguanto Vale Goldín fuera Bien Vale Recupero algo Patrón de ataque Aguanto Vale Y el pulso idio Vale A ver El problema es que mi hostia Tiene un patrón de ataque Y nos la lía Entonces Aquí hay que sacar A Judy Y Tampoco me la quiero jugar Voy a sacar a Night Vale Venga Vamos A ver Patrón de ataque Aguanto bien Vaya Vale Venga Vamos a por mi hostia El tag umbrío Ahí está Y el zumbido Vamos Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Bien 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 Uff Ey 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 Ni tan mal Tengo que pedir por combates Para seguido El tiempo vuela Bueno La tanda está lista Déjame tomarla Toma Por dejarme pasar el tiempo Mejor a médica Vale Los entrenadores aman este tipo de cosas O sea Soy una entrenadora Y amo esta cosa Así que Eh Si Espero que ayude Me temo que no hay más experimentos Por ahora Los dueños de la granca Me matarían Si intentara hacer algo más La última vez que así Quemo todo el maizal A ver Eh ¿Qué narices nos han dado? Porque ha dicho que es una mejora Mejora médica Un juego de medicinas Si lo usas Tu botiquín Curará de forma más eficiente Vale Usamos Adicional 10 HP Vale Perfecto Pero no tengo Cuidado que no tenemos Si hay algo por aquí Nada 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 Hay que curarme Porque no tengo Máquina expendedora No Tengo algo ahí 5000 Vale Miel de dulce aroma Puede venderse por 750 Vale Oh por favor Tómalo No es como que lo vaya a usar Para algún avance científico En la medicina O algo Vale Gracias Nos vamos Vale Tengo que ir a curarme Tengo que ir a curarme Porque estoy muy muy tocado Vale Vamos a curarnos Vale Este no lucha Así que tiene ¿Por dónde? Por aquí A ver Vale Salimos Por aquí Vale Por aquí No quiero luchar Contra el Terrakion Tío Y estoy viendo Que voy a tener que luchar Contra el Terrakion Es que lo estoy viendo Maldita sea Estoy viendo Que vamos a tener que hacer Lucha contra Terrakion Y no quiero luchar Contra el maldito Terrakion A ver Venga Es que lo estoy viendo Lo estoy viendo Y no quiero Es que me lo han dicho Los avatares legendarios Tienen tres barras Tienen tres barras Y eso es una barbaridad Tienen tres barras Vale A ver Vale Genial Ahí está Vamos Venga Vamos a seguir viendo Por la granja Que ya cae Que me quedan muchas cosas Por ver Y no he capturado Pokémon todavía Vale Vale Entonces Entramos aquí 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 Tú casi me meto Vale Vale A ver Me falta por luchar Con esta de aquí arriba Pero es que No sé que tendrá Vale Primero vamos a hacer un cambio A ver Tesslappy Mover Vamos a poner a Marvy Que siempre baja de velocidad Aunque sea ya está Y a ver Mis Pokémon y yo Hemos arrastrado Todas estas rocas Contracorriente Somos una fuerza Imparable A ver Que tiene Vale Rápidas de Galaxe Me va a cambiar Sabe que le hago daño Sabe que me ataque Sí Ahí está Un politón En vez de Lloví Vale No le hago mucho daño Vamos a hacer el cambio Sacamos a Judy Puente quebrada Vale Lo va a retirar de seguro Desgarro Lo sabía De trío Vale Con el ataque Cambiamos Aquí también te cambio Y saco a Tesslappy Otro ladro Vale Ha aguantado bien Vale Vamos a meterle la pedrada Pero lo va a cambiar No sabía Vale Vale Este me hace mucho daño Saco a Judy La espada Que le aguantamos No sé si lo va a cambiar Así que Desgarro Lo cambia Madre mía Es que hace tantos cambios Tío Que nos la lía En un momento Casi 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 Pero no Vale Cambiamos Aquí hay que sacar A Tesslappy Y con tal algo Que lo aguantamos Vale No sé quién va a salir Pero se va a llevar La pedrada El whisker Se lleva la pedrada Tío Vale Entonces Otra vez Hay que hacer cambio Cambiamos de nuevo Sacamos a Judy Madre mía Tío Que de vuelta estoy aquí Cascada Que lo aguantamos Y ahora no sé si lo cambia A ver Desgarro Vale No lo cambia Cola dragón Cuidado Que tiene cola dragón Vale Le bajo velocidad Entonces Te vas a llevar El martillazo De sí o sí Martillazo Lo cambia Justo Al vez de Llovizna Vale Un buen martillazo Lo hemos metido Pues le voy a meter Otro Fuente quebrada Que lo aguanto Martillazo Aguantado Tío Creí que no iba a aguantar No lo he aguantado Venga Otro martillazo Bien Vale Ya está Politoz fuera Vamos 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 Vale Rodrío Slabby Pico taladro Aguantamos Perfecto Así Pedrada Capista de la bebida Vale Se ha matado el sol A ver Vale Rápidas de Galar Marvy Estilo fluido Vale Sube el ataque Rastrillaje Juego limpio Aguanto bien Pero juego limpio Shipper Ahí está Bien Vale 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 Ya se lo queda Whiskas La mierda Es que es más rápido Que yo A ver Judy Dime que aguantas Vale Mete cascada Perfecto Vale Ya no puedo hacer más cambio Así que metemos hoja aguda Ya está Whiskas fuera Perfecto Uff Ya está Ya está Ya está Ya está Supongo Que eres un objeto Inamovible Uff Tres carámelos M Y a ver Botiquín Uff Ahora sí que cura el botiquín Tío Que guay Vale A ver Vámonos Entonces este Nada Vamos a echar un ojo Por aquí Venga Venga Nada 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 No me No Nada 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 Ninguno va a tener nada Pero ahí arriba hay un objeto Dinamita Vale Esto quiere decir que ya tengo Tres de dinamita Debería coger la otra Y debería ir al Al cementerio No sé si os acordáis Donde estaba el cementerio Que había también para hacer con dinamita Vale Uh Ahí hay una de lucha No me dejan pasar Por aquí podía haber pasado Y no enfrentarme a Terrakion Tío Trabajar en la granja No siempre es fácil Pero nos arreglamos Con lo que tenemos Pero a veces te das cuenta Que no tienes La mejor herramienta Para el trabajo Fui Y atrapé este Cansport Ya que siempre es útil Saber Cuanto va a llorar Pero me di cuenta De que si tuviera Un Un Pokémon Con la habilidad Llobizna Podría hacer que llueva Cuando sea que quiera Así que entrenador Si resulta que tienes Un Pokémon con Llobizna Te lo intercambiaré Felizmente por este Cansport Vale Entonces si hace Llobizna Me lo quita Y puedo ir hacia arriba Hacia el otro lado Sin tener que ir Por el Terrakion Hacer otro viaje Al pueblo oeste Vale 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 Un Pokémon con Llobizna Ninguno de estos Tiene Llobizna Qué mal Y esta me va a luchar A ver Necesito atrapar Pokémon Que no haya atrapado Ninguno de estos A ver cuáles salen Por aquí Vale El primer Pokémon Que nos sale Y este es un Vale Este es Toge de Maru Vale Un Toge de Maru Que no está mal Y a ver Los Toge de Maru Son De los de abajo No sé Creo que el de arriba Puede que sea más interesante A ver Eso salen por aquí ¿No? Eh Aquí hay algo Dos curapos No podía avanzar hasta aquí Es porque hay algo Vale Segundo Pokémon Que nos aparece Vale Y aquí un Pachan Que podría ser más interesante Un Toge de Maru Desde luego Eh Huimos Entonces Este está en la parte De arriba Vale Venga Vamos a coger de aquí A ver Tercero Y el que puedo capturar Arclamor Tío Un Arclamor Que barbaridad Esto le hace una barbaridad De daño A Maru Eh Cambio de Pokémon Y sacamos a Teslame Vale El Arclamor Genial Pero A ver como atrapa a este bicho A la Temofa Austin Si te atraparas a la primera Por mi encantado Honorable Ni de cuenta Vale Vale Calamor Que lo aguantamos Está haciendo un Alboroto Eh Gol Había que gastar una de las un Es que este tío hace daño No hace ni Ni siquiera hecho el zapo Es que la pelrada No sé si me la cargo Tajo eléctrico primero A ver Vale Empezar a cargar Tajo eléctrico Vale Está en amarillo Morfa Dios Venga 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 Pokeball Uno Dos Tres Dios Escapó Vale Vuelve a hacer mofa Venga Pokeball Venga Vamos Uno Venga ya No me hagas esto Nuba pestosa No me hagas esto Pokeball Venga ya tío No 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 Me la va a liar 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 Al final Pokeball Venga ya No fastidies Pokeball Tienes una barbaridad De pokeball Si Ya está Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Soqueado Incoscientemente Transmite el audio De sus combates A través de señales de radio Si lo escuchas en el momento Justo escucharás Un gran espectáculo Te gustaría darle un mote Vale Si A ver Eléctrico Veneno Creo que nadie ha pedido De esto Nada A ver Un momento Yo creo que nadie ha pedido De esto Tengo que mirar la lista Vale Vale Bueno Pues entonces Nadie ha pedido Ni eléctrico Ni veneno El nombre que le toca A este Pokémon Es Electra Encima le pega el nombre Tío Electra Genial Es cuestión de ir a verlo ¿Quieres añadir Electra Al equipo? No por ahora Pero puede ser interesante Vale Interesantísimo Ya solo quedan por ver Dos de ahí El otro Y necesito un Pokémon Con Llobizna A ver si A lo mejor Con Llobizna Me quita el El coche Y puedo pasar por ahí Lo que está claro Es que no quiero luchar Con ese de ahí Tío Y aquí hay hielo No para ti la tela Y tengo que luchar Contra ese No, 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 no ¿Qué haces con ese de ahí? Por Dios ¿Hasta dónde va a hablar? Vale, aquí Ahí hay uno para correr Yo creo que esto va Donde no hice el Pokémon todavía Vale, sí Está aquí el Evalu Vale, vale, vale Entonces por aquí Era por donde se iba A la zona de Suave O suave O como se llamara esto Ahí suave Y nos podemos ir a currar Vale, vale Vamos a curarnos No, no es que vaya a curar Lo que quiero ver es el Pokémon Capturado Para que le dé No es curarme sin el Pokémon Bueno, también recuperar el El botiquín Pero sobre todo Quiero ver el Pokémon Porque tiene que ser un potente Pokémon Tiene que ser un Pokémon potente A ver Organizar cajas Shoqueado A ver, datos Al ser alcanzado por un ataque El usuario obtiene una carga Que duplica la potencia De su siguiente ataque Vale Va por ataque especial Tiene nube apestosa Glamor Carga tóxica Duplica su potencia Si el objetivo está envenenada Mente por el tipo de prioridad Envenenar al objetivo Y mofa Vale, esto cambiándole los ataques Tiene que ser tremendo Porque luego tiene buenas defensas Y velocidad tampoco anda mal Cuidado Y a ti no te he visto, creo Datos No te he visto Cuida Escapa de la batalla Si pierde la mitad de APS Eso más Fuerte de furia Desmoronar Chupas Si lo vi Porque el chupasangre Ya me está sonando Si lo he visto Vale, venga Vámonos Vamos a continuar Por el otro lado Yo quiero luchar contra el avatar Ese todavía Quiero investigar más zona Lo que sí voy a tener Es que luchar con la Con los de tipo planta Y voy a tener que encontrar Un Pokémon que tenga llovizna Porque yo creo que a lo mejor Me dejan pasar por ahí Se quita el camión ese Si le damos a la llovizna A ver No quiero luchar Contra este de aquí Así que no te haces Que se lava luz Por si acaso ¿Quieres llovizna? Me imagino que hubiera llovido ¿Vale? No tienes llovizna Vámonos A ver Por aquí Y aquí ninguno de estos Tiene, ¿verdad? ¿Verdad? Vale, entonces Tengo que luchar con ese Y algo ¿Cómo cojo eso? Vale ¿Por dónde se coge eso? Ah, vale Tengo que acabar En este de aquí Vale, entonces ¿Cómo acaban? ¿Cómo acaban? Aquí ¿Cómo acaban ese de ahí? A ver Piensa 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 Tengo que acabar ahí arriba Ahí hay algo Un force y le tapa Vale, genial Digo, no puedo bajar para abajo Digo, tiene que haber algo ahí Vale Vale, por ahí no Vale, por aquí Vale, por ahí no puede ser Para acabar Este de aquí No Vale, pero si puede ser Si voy aquí Aquí Y aquí No Vale Ah, Dios Vale Vale, por ahí no Aquí Tampoco Estoy viendo por dónde tengo que ir Para poder llegar hasta ahí Vale Hacia arriba Hacia arriba estamos en la mesa Porque salgo por aquí Vale He encontrado otras pármicas ¡Eh! ¡Quieto! ¿Dónde vas, tío? ¡Madre mía! ¡No se la he liado aquí! A ver, a ver, a ver Vale, ya está ¡Eh! No quiero luchar con ese A ver ¿Cómo no hay de cojo Este bicho de aquí? No está No hay para trolear, ¿no? ¿En serio? Os lo digo No será para trolear, ¿no? Vale ¿Dónde vas Aquí? Aquí 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Mierda! Un real oro solamente para esto Vale, bueno En 10.000 Alguna moneda de oro usada por una civilización de hace 3.000 años Puede venderse en tiendas por 10.000 Hostia, lo que me ha costado encontrarla A ver, voy a ver qué va a ser Madre mía, qué de gente hay aquí, ¿no? Tío, para luchar Quieto ¡Eh! ¡Eso son vallas! Espérate Vallas Vallas Madre mía A ver Por aquí nada No, por aquí hay más todavía ¿Qué es? El lago montañoso, tío Norte Cueva Albor Granja de Escarcha Si es que aquí hay por todas las cosas Tío, no fastidio ¿Qué pokémons hay aquí, eh? Uf Vale, muchos Vale, aquí necesito El pascada o algo Para subir por ahí arriba ¡Ey! Mirad que legendario hay ahí, tío No fastidie Un buen legendario hay ahí No puedo pasar sin atacar al legendario Vale, a ver por aquí Sur, cueva, hielo, lago montañoso, cruces, río No hay nada Vale, aquí posquemos Pero aquí ya ha estado Aquí ya está cerrado Así que aquí nada Vale, vas a tener que luchar aquí contra la gente Este ya está Vale, vale Bien Hay mucha gente aquí para luchar Es que ese tiene el Mega, tío No quiero luchar con un Mega ¡No quiero luchar con un Mega! Vale, sí, no lo he visto Ya habéis visto un objeto ahí Vamos a coger esos fijos Solamente hay que venir por aquí Ahí está Pillamos un Caramelo M Vale, y ahí también hay Los Caramelo S Bien Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Y... ¡Expansión médica, tío! ¡Guay! Espérate que tengo otra expansión médica Se incrementa en 7 cargas Toma ya Este tío, ¿quién es? Vale, no puedo hablar con él Y por aquí tampoco hay nada más Y por ahí se sale Vale, no Vale, a ver Vamos a tener que luchar con esto Bueno, sí, ya está Entonces... Cambiamos Y vamos a ver Esta nieve es tan buena Estética Vale, vamos, vamos, vamos Cuatro Ahí lo hemos vuelto Lo va a cambiar, tío Sí, lo ha cambiado Vale Uf De trío Vale Eh... Cambio Sacamos a... Teslavia Dicteo Vale, lo va a cambiar Se ha comido mi... Se ha comido mi valla, tío Maldita Anda, es nerviosa Vale, se ha comido mi valla Eh... Pedrada Vale, lo cambia Graderil Que es planta roca Así que tampoco le van a hacer mucho daño Ahí está Eh... Cambiamos Sacamos a Bonnie Salmuera la aguantamos Metemos el... No, garra nociva Ahí está Perfecto No sabéis si lo iba a cambiar Digo, pero pues si lo cambia Garra nociva era mejor Vale, sale de trío Eh... Cambio Sacamos de nuevo a Teslavia Pijoteo Ya no tengo vallas Así que ya no te las puedo comer Metemos pedrada Doble golpe Toma ya Dos, trío, fuera Perfecto Vale, le quedan dos En la momomula Como mola En la momomula Vale, aquí hay que sacar a... Ah, sí, Marvy A ver que ataque tiene Deseo, vale, se va a curar Eh, rastrillaje Perfecto Todo limpio Aguanto bien Deseo, le falta un... No, aquí le falta un Vale, rastrillaje Haz deseo otra vez Ahí está deseo Pero no te da tiempo No te da tiempo No te da tiempo Vale, ya está Vale Vale, mozin Pues martillazo Que soy yo Aunque no le haga mucho daño Y le hace Y... Martillazo Toma ya Mozin, fuera Perfecto Vale, vale, vale Ya está Perfeccionaste Es el combat Mi cámara ya no tiene memoria Vale Dos que a lo menos M Vale Y esto ya está por bien Sin teparrocas No puedo Uy, que habrá aquí abajo Vale Hierba blanca Un objeto equipable Restaurar a cualquier estar Reducida en combate Ostin, tío Genset Eh... Activamos este Ahí está Para activar uno nuevo Tengo un montonazo Para luchar ya Bueno, pues hemos encontrado Un genese Luego habrá que ir a por todos estos Maldita sea Vale, entonces Por ahí nada Por aquí nada Por aquí nada Por aquí nada Eh... Eh... ¿Qué hago? ¿Lucho contra este de ahí? Es que eso es un dragón, tío No quiero luchar contra un dragón A ver Vamos a ver Eh... Quieto Vale Recuperado por completo Es la vie Y a ver Ey, no pases deslizándote de ese modo Vamos a ver este Que tiene Un warnet Pedrada Se va a llevar la pedrada De predación Cuidado Toma ya Warnet Fuera Perfecto Pero hay que quitarlo a Teslavi Porque le han metido Un acelerador Vale Yugos Eh... Cambio Sacamos a Bonnie Al arido Lo aguanto bien Vale Baja la tal especial Eh... Yo me corse ¡Pum! Ayosa Yo me corse Perfecto Yungos Fuera Vale 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 Este tío El agua Sí Garra Venga Cuidado Que hace daño Chicar Otra llave Otra garra Anunciva Que diga Y ahora me va a hacer daño Con lo de... Que tiene Pero no tiene Maldita sea Creí que tiene Y no tiene Vale Ya me corse En serio Creí que iba a estar Es que he visto el mega Y me estaba que iba a ser peor Este dicho Pero no No Al final lo hemos hecho bien Vale 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 El hierro resbaladizo Hace una rápida salida Vale Genial Paramelos M Y conseguido Vale Ahí Y Estoy volando Con esto Vale Entonces Me falta luchar con este Luchar con este Y había plantas en el otro lado También Y Con este también hay que luchar A ver Mover Ponemos a daín A ver esto ¡Lis cosechas! ¡Mías! Vale Vamos a ver Cuatro Sangro Vale Zumbido Sabía que lo quitaba Por eso lo he hecho a zumbido Un chatot Tío Vale Lo bueno es que se va a quedar Quemado Vale Ahí está Se ha quemado Perfecto Bien Entonces Ahora es cuando hay que hacer el cambio Y sacamos a Slavi Vamos contra ese chatot Vale Chachara aguanto bien No pasa nada Ha quemado Yo creo que lo va a quitar Creo que lo va a quitar Pero bueno Pedrada Sabía que lo quitaba ¿Quién se lleva la pedrada? El tango Vale Me hizo rebelde Y me baja velocidad Me baja velocidad Me baja la velocidad Uf Como le de los cinco Tres veces por tres Tío Nueve veces me baja la velocidad Vale Sacamos a Bonnie Yedra acosadora Apretado Me ha cogido No me puedo ir Hasta que se vaya No me puedo ir Así que tiene que ser una carga nociva Ahí está Vale Perfecto Nos lo quitamos de en medio Los rizos de rebelde Me baja la velocidad Vamos Vamos Vale El chatop Que me hace daño El chatop Así que hay que hacer cambio Y sacar de nuevo a Slavi La chachara Que eso Visto que lo aguantamos Vale Bien Es hora de meter pedrada Vale A ver ¿Quién va a salir? Hostia Uf Cambio Bonnie Tío Bonnie Dime que lo aguantas La cross Dime que aguantas El golpetazo De este bicho Vale Bien Porque los ataques de este tipo No me hacen tanto daño Así que perfecto Ah Mira Me voy a atacar primero Me retira la fuerza Tío Me retira la fuerza Marvy Bajamos velocidad Vale Ahí está Con todo de martillazo Y casi Sin misil Lo aguantamos Me retira Pues sacamos De baja velocidad Así que Los suyos Se ya sacaran ahí Vale Y entonces Metemos calcinación Lo cambia Vamos Vamos Mierda Eso que está quemado Pero aguantado Me puede hacer daño Si es que no Eh Slavi Está aguantando el bicho Maldita sea Está aguantando el bicho Chachara Podrías hacer el cambio En serio Te pido que hagas el cambio ahora Lo que pasa que no lo va a hacer Pero si hicieras el cambio Me vendría genial Uf Cuidado con el bozarrón Que me tío Caballa Pedrada Vale Ahí está Genial Vale ¿A qué le quedan más todavía? Uf Eh Judy Vale Ha metido sus Que se lo aguanto Yo creo que lo va a quitar Y si lo va a quitar El desgarro mejor No lo ha quitado Tío Un poco resplandor Me baja la defensa especial En sus manos Vale Pues entonces hay que meter el ojo agudo Y quitarlo del medio Vale Ahí está Perfecto Guardtortel fuera Uf Uf Vale Está a nada Tío Está a nada Venga Marvy Baja la velocidad Si si atacas primero Si atacas primero Ahí Fin misil Le baja velocidad Así que Nahín Y metemos calcinación Y ya está Oh Querías hacerlo Pero no has podido Uf Uf Vale Quizás tener un Gengar en mi equipo Me hizo un poco paranoica Tenía un Gengar en el juego original Tío Vale Tres Caramelos M Y ya está Vale Por ahí nada Ahí está Ese que quiere Este otro Ey Hay un centro Pokémon aquí Vale Genial Pues ya tengo un centro Pokémon Tum 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 Creí que había que hacer más cosas aquí Pero no Estamos bastante bien A ver Hola A mis hermanas mayores les gusta mucho combatir Siempre Eh Pasan entrenadores por aquí Y las señoras con los gombis a veces también lo piden Así que Practican seguido Siempre es genial cuando combaten Quiero ser como ellas Cuando sea mayor Como ellas Entonces esta es la de La de aquí abajo ¿No? Y hay una torre aquí Y todo Vale Y no puedo ir por ahí Porque no puedo cogerla Y esta es la otra Y esta casa que tiene A ver Hola Perfecto Festivo Vale Venden las manzanas Y las leche momo Creo que tengo manzana No tengo manzana dos Hay que llevarse una Vale Manzana ácida Hay que llevarse una Leche momo No Leche momo no me llevo Además no puedo utilizarla Si es que no puedo utilizarla Encomar Un envío Vale Genial No hay nada No hay nada Hola Perquetes Vale Bien por ahí Y Hola Eh Un chipetri Ahí está Ahí está Un poco Genial Viejo No sé ¿Qué pasa con esos cultivos? Quiero ir a dormir Pero creo que mi Gengar Va a ir y comer Mis sueños otra vez Y encima siempre hace Que la habitación Este tan fría Venga Tío ¿No quieres cambiar nada Por el Gengar? Ah Creí que iba a cambiarlo Si no Decides no acariciar Si no lo acarici ¿Pasa algo? No Mire Voy a acariciarlo Acarici otra vez Nada No pasa nada A ver A lo mejor si vengo de noche Esta me dice algo Es que no sé A lo mejor yendo de noche No sé si venir de noche Y a ver si nos dice algo Porque ahora como es de día A lo mejor no quiere decir nada Porque es de día A pelear tiene algo Eh El centro no tiene nada Hacia el fondo ¿Verdad? Ni nada No he visto ninguna puerta rara Ni nada Por ahí No No Y no Vale Bueno Pues entonces nada Eh Vale Me voy a quedar por aquí entonces Eh Siguiente episodio Continuamos Y estoy viendo Que va a haber que luchar Contra el maldito Terrakion Tiros Luchar contra el Terrakion Que barbaridad En la que nos han metido No hace nada Que he tenido que luchar Contra una Stilis Que me la lio bastante Contra un Terrakion Tiene que ser criminal Bueno chicos Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego Chau Chau